Y el presidente Joe Biden dijo que las empresas de transporte de productos y el presidente ruso Vladimir Putin son responsables por la inflación causada por el aumento de precios de la gasolina y la crisis de suministro. También habló sobre la inmigración en el último día de la cumbre, como nos dice Dulce Castellanos. Con la declaración de migración y protección de Los Ángeles, un acuerdo histórico, más de 20 países se comprometieron a abordar la crisis migratoria en las Américas. Nuestra humanidad común exige que nos preocupemos por nuestros vecinos al trabajar juntos, dijo el presidente Biden. Pero debido a la ausencia del presidente de México, algunos críticos ponen en duda el éxito del acuerdo. Se ausentan México, Honduras, Guatemala y El Salvador a nivel de presidente. Yo pienso que eso dice mucho, de que no habrá una solución del fenómeno migratorio para realmente atender el fenómeno en ambos lados de la frontera. Sin embargo, el país vecino participará y proveerá visas de trabajo para más de 15 mil inmigrantes de Guatemala. Estados Unidos dará visas no agrícolas a más de 11 mil migrantes de Centroamérica y Haití y otros países ayudarán a combatir el tráfico de humanos. Esta mañana el presidente Biden también abordó el tema de la inflación, que hoy alcanzó un nivel no antes visto desde hace 40 años. No hemos visto nada como el impuesto de Putin sobre los alimentos y el gas, dijo Biden desde el puerto de Los Ángeles, refiriéndose al aumento de costos por la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto ya está fijo y quizás va a durar muchos meses más, entonces hay que seguirnos preparando, seguir ahora sí educándonos financieramente para poder cómo conseguir las cosas más baratas donde sea posible y no gastar tanto ni endeudarse. El mandatario agregó que una manera de combatir la inflación es reducir el costo de la movilización de bienes en la cadena de suministro. La novena cumbre de las Américas concluyó esta tarde en Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.